No, ya no puedes. Lo que puedo afirmar es que me dejaste tirado. Buenas a todos, esto es el inicio. Adi no digo, vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar. Corramos un estúpido veloz. Sí, sí, no, no, no. Esto, tú para vosotros imaginar que este es el inicio del vídeo cuando se suba a YouTube, ¿sabes? O sea, es creíble esto. Entonces podemos afirmar que Kirky me dejó tirada el otro día en Madrid. Yo no sé, de claro, yo estoy en Barcelona. O sea que eso ya es cosa vuestra, a mí no me miréis. Yo no tengo nada que ver. Bueno, ya, pongámonos serios, por favor. Pero la dejaste estirada como cual colilla, cual cucarachilla. Pero escuchad las excusas como quieras, es que llovía. Que no hay excusas, Novak, tú lo vas a entender. ¿Qué salió el 9 de noviembre? El Goto War. Bueno, pues ya está. Pero lo peor es que va el cutre y me dice que es porque llueve, como si yo no supiese por qué era. Vamos, ¿podemos afirmar, Adi, que te han dejado por un videojuego? Totalmente. O sea, si lo triste es que encima no lo reconoció. Coño, reconocelo. Que no lo sabía. Tengo que reconocerlo que te ha dejado por un buen juego, al menos. Menos mal. Gracias. Al menos ha habido calidad ahí, ¿eh? Dale, bueno. Yo no te dejo por ninguna mierda. Perdón, ninguna caca ni nada, ¿sabes? Qué delastro. Por cierto, a mí se me ha actualizado el Star Cup, no sé qué coño han puesto. Ay, voy a mirar. Pero actualización de las gordas, además, ¿eh? Pues lo voy a poner a actualizar. Me ha vuelto a loco hasta el ordenador, ¿no? ¿Qué parche es esto? Esto es un parche. No, si no hay notas ni nada, tío. Sí, no sé. Ahora sí, algún parche de rendimiento, alguna mierda que habrán puesto a esta gente. Porque ya te digo que no tengo ni puta idea de lo que cojones han hecho. Uf, ¿y esto por qué yo lo veo así de raro ahora mismo? ¿Qué coño me han puesto a esta gente? A ver, espérate. Sonido primero. Bueno, ya sabía yo que esto me lo habían tocado estos. Se me tocan lo que no tenían que tocar. Sí, porque se me lo toca esto de lo de la envidia, esto que se me pone solo, tío. Y me mete unas machacadas en el PC. Mira, resolución. ¿Dónde vas, colega, con esta resolución, hermano? Con razón lo veo todo así. Reduperando espacio, ¿qué está pasando? Sí, sí, a mí también me lo ha puesto. Sí, reinícalo, claro, por supuesto, tú reinícalo todo. ¿Qué liga, señores? Bueno, ya lo tengo. Ay, qué cariñoso que eres, hostias. ¿Qué está pasando? Nunca lo va a leer. Efectivamente. ¿Qué has puesto? ¿Dónde? Dice que te quiere muchísimo. Oh, qué mentira más grande. Me has dejado por un juego. Eso es lo más triste que me ha pasado en muchísimo tiempo. Bueno, y porque ya había un poco. Creo que eso todavía es más triste, ¿eh? Es que está lloviendo. Además era mentira. Había llovido antes y es como, eh, Kirky, tronco, no hace falta. Encima estaba al lado de mi pueblo. Sí, es verdad, tío. Estaba a 10 kilómetros, que era lo más triste. Eso es tristísimo, eh. Te lo tengo que decir. De hecho, le dije, ven a buscarme. Y me dijo, sí. Y nunca más supe. Pero transporte público de Sesenia es una cosa que tienes que tener la experiencia. Claro. Porque va tan mal. Claro, claro. Un buscada a dos horas. Joder, es una maravilla. Yo no digo nada y lo digo todo cual cucarachilla, ¿eh? Muy mal, Kirky, tío. Muy mal, tío. Fatal. Hay que reconocer los errores y aprender. No, no, yo no. Miremos para adelante. Yo no digo nada. Yo no digo nada, que luego sé lo que pasa, ¿no? Luego cobro yo. Bueno, ¿cuándo venís todos a Madrid? ¿Yo el fin de semana pasado? No, pero con Novak, ¿sabes? Me refiero a Novak. Ah, que si viene Novak no me dejas tirar por un juego, ¿no? Que me debe una cena. Yo estoy pensando en mi estómago. Oye, yo no te la debía y pagué dos. ¿Se puede decir que has pagado tú antes la apuesta de Arcia que yo? Sí, sí, sí. Y sin ganarla, que es lo peor. Pero algo pagué yo, ¿no? Yo también pagué cojas. ¿Alguna copa? Ojo, eh. Bien. Sí, la que no te bebiste. Uf. Yo me dejo alguna copa si me de. Me encanta este... Este... En los siete jardines. Enterita. Es verdad, es verdad, es verdad. Me encanta este inicio de directo que os estáis tirando mierda nada más empezar, ¿eh? No hemos ido jugando ni la primera partida, ¿sabes? O sea, me está encantando. Se la tengo guardada, tío. No, no, no. Me encanta, me encanta. Yo te dejo todo a vosotros. Pero que bien nos lo pasamos, ¿no? Sí. Joder. A ver si volvemos. Tengo más ganas de ir. Bueno, lo mismo te dejo tirado. No, no, no. Por favor. Sin invadir tu casa, ya con respeto. Pues ahí me lo pones más fácil para dejarte tirado. Bueno, que tampoco pasa nada. No me gustó nada dormir en el sofá, reconócelo. Joder, el sofá ese... Tiene todas las maderas atravesadas en el medio, tío. A ver, pareja, yo os estoy esperando aquí en el juego, ¿eh? Yo estoy intentando entrar. O sea, se me acaba de quedar, de hecho, el ordenador en negro entero. Entiendo que en algún momento tirará. Sí, no, a mí me ha pasado lo mismo. A mí se me ha quedado un momento pillado totalmente. No me voy a enseñar la mierda que estaba cenando porque iba a estar... Yo iba a estar para la cama. Por favor. Hostia, que tiene paté de jamón york, tío. ¿Qué coño es eso? Tío, aquí es muy típico. De hecho, yo lo hacía... Antes, por lo menos, lo hacía. O lo compré hecho por si os gustaba. Porque no me iba a poner a cocinar. Era para ti, ¿eh? Te iba a dar bazocia pura y dura, ¿eh? Para alimentarte. Pero que está bueno, tío. Imagínate esto, ¿vale? Tú abres una nevera y ves como una especie de lata ahí o cuadrado, no sé qué era eso. Así como rosa y blanco. Y dices, ¿qué es esto, tío? Y pone paté de jamón york. Van aquí para un tag. ¿Jamón york para un tag? Claro. Vamos, no estás hablando de las dos bolsas de croissants de chocolate que os encaromasteis en dos días, cabrones. Y menos mal, porque cuando veníamos borrachos era lo mejor. Un croissantcito y a dormir. Adi, dale, cariño. Si puedes. Sí, ya. Salió del negro. He de decir, no, va, que nos cuido. De loco, no. Cuido de loco. Demasiado. Yo me sentía VIP. Kirky, ¿por qué estás en una sala? Sí, sí. Se me ha saltado un algo, perdón. Sí, un algo. ¿Por qué no me estás quitando? Vale, ya está. Dale lo que quieres. Maldito Kirky, ¿eh? Si es que no lo podemos dejar solo. ¿Te dais cuenta, no, familias? Es que es un desastre este tramo. No, si solo no estaba. Estaba con mi colega. Con mi amigo Juanjo. Sí, y por cierto, hemos empezado la temporada, ¿eh? Que es lo que no me había enterado. Mi dulce de Kirky. Sí, sí, que tenemos ya tres protos. Joder, no me dejo enterado. Todo mal, ¿eh? Pues nada. Hostia. ¿Tú, Kirky, tú que has estado aquí a pico y pala a ver cuando empezábamos a jugar hoy o cómo va el tema? ¿Qué va? Acabo de llegar, bueno, he llegado a casa de trabajo de las nueve. Y se ha puesto a cotillar a ver cuándo entrábamos. No, no, he cenado, me he duchado, he estado todo tranqui y digo, va, venga, voy al ordenar, que tengo un poco de energía. Y justo me sale tu canal, el de Discord, y veo que estáis los dos y digo, oye, pues ni tan mal. Y me he metido ahí, he mirado que no tuvieras stream puesto y me he metido. Importante, ¿no? Claro, en plan, no voy a meterme ahí a decir cosas. A decir cosas, cositas. Es que ahora nos banean y nos matan y todo. Todavía, todavía estoy permitido. No, da igual, pero Ada te puede banear y matar igual, o sea... Ah. ¿Cómo pasa? Ada, tú no tienes poder aquí. Uy, que no. Uy, que no. Perdona, este es mi canal. Confirmado, eh, me ha mandado más ella que yo. No se me respeta en esta casa. Madre mía. Qué tieso que voy a estar... Hoy lo juro, me he metido siete horas jugando al cal y voy tiesísimo. En las manos. O sea, ¿te viste que has estado un montón de tiempo con el cal? Siete horas. Siete horas me he tirado. ¿Esto qué es? Que ya he martizado mi día libre, pero de manera muy bestia. A ver, tenemos Tobi por ahí. Mirad que estoy yo en su base. Por favor, si hay canon o algo que son tres protos. Hay canon seguro. Bueno, canon. Está aquí, está aquí. Lo acabo de ver. Pues por echarme un cable que esté en su base, tío. He fallado. Tienen ya... ¿Mucho o qué? No, ni tanto. Está hecho, está hecho. Está... No hay mucho. No, ni nada. A ver. Por favor. Orden y concierto. Que esas son dos pegas donde te tienen que pegar. Error. Está para morirse ese curro. Viene otro. El curro, el curro. No, tío. No, 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 tío. Muere, muere, muere. Vale, vale, vale. Ya está, está, está. Ya está. Viene otra. Mirad, si me voy de aquí, tío. Es que... Qué mierda de protos. Me manda narices. Que soy protos. Bueno, yo me voy a ir directamente, ¿eh? Advierto. Voy a coger el perro. Me pongo a darle al pilón, tío. Es que es acojonante. Voy a coger perros y me voy para allá, rápido. Bueno, he quitado la sonda, por lo menos. Pero ya poco más. Si no sube ninguna otra sonda, puedo hacer algo. No sé si le puedo pegar al pilón ese de aquí atrás. Yo creo que sí. No. No, 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 no. Pues no te preocupes, espérate. Si no sube otra sonda, ya no puedo hacer nada. Bueno, espera. Kirky, protege ahí que no entre nada. Por favor, te lo pido, ¿eh? Ya está, salvado. La he matado. ¿Por qué siempre me pone a mí el canon, tío? No lo entiendo. Está bien. No, también está va a estar bien. Es lo mejor ahora. Claro. Bueno, ¿y mis alitas qué? Que viene ahora otra vez. ¿De dónde vas tú? Póngelo. Es lo luchas que tengo el tanque. Si quieres que no me quite los cealos. Pero, ¿qué ha plantado aquí? Ah, bueno. Ya se ha ido, ya se ha ido. Vale, no puedo entrar a ninguno de los... Ha hecho un recol. Ah, bueno, está. ¿Me puedo parar por aquí? Encontré la línea de minera. Tengo un retraso más allá de la habitual, advierto. Mental sobre todo. Ya no sé ni qué estoy haciendo. Te iba a decir que nunca has sabido realmente qué has hecho en este juego, pero... Me encantan los lurkes cuando no son del equipo contrario. Así que hazlos. Más que nada, porque no tengo nada. Bueno, tienen que pasar por mí para ir a ti. Me parece perfecto. Más o menos. Uff, estoy lento, ¿eh? Uff, yo también. Y muchísimo aparte. Me noto lento, me noto pesado. Está la Feny molestando de ti, ¿verdad? Sí, pero a mí no importa. ¿Podéis con ellos? Ahora, cuando... Cuando me salgan un par más voy. Que si no, no hago nada. Madre mía, vaya supli, tío. Yo tengo muchas esporas. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Hey! Estoy entreteniendo Un oráculo ahora, tío Escucha No va, que este es peor que yo, eh Ya te digo Bueno, 1.27, eh Esto fue en tu pensamiento Ay, señor Qué bien todo ahí Buah, lo que tienen Todos hay, eh Los tres Normal Yo lo perderé todo, eh Vale Estoy haciendo carrer, pero vamos Bueno, mal día con el Kano Madre mía, que de fénix, tío No, no, no Madre mía, que de fénix, tío No, no, nada, eso me lo fumo yo solo Está perdiendo poco a poco los dos de fénix Que me está atacando Madre mía Madre mía A ver si puedo hacer eso De follow ¿Qué tengo ahí? Ah, los voy, vais, vale Eh, voy Voy, yo estoy subiendo con los fénix, eh Vale, igual voy a tener una pelota importante Voy a ir otra vez a apretar A ver que me encuentro Si es que no me como más supplies ¿Por qué no vean, nen? ¿Podéis defender? Sí, sí Vale, a ver si me llega el dos de ataque a mí Y... Buscamos Uf, me va a quedar, eh No sé si arriesgar Vamos a ir aquí Madre mía, hay cantidad de fénix, tío ¿Pero este qué ha hecho? Dos de ataque en fénix, eh Y no están haciendo carries ni tempes Carries seguro Seguro que tienen que estar haciendo Vale, saben que estoy por aquí A ver que llegan a Mugreys, a mí Tendríamos que hacer un Bersa, eh Tengo que tirar pa'lante de las tropas Por lo menos pa' tenerlas ahí ¿Vamos todos juntos? Sí, sería una idea Yo me estoy moviendo pa'l medio Pero llevo carries Tardaron un huevo No voy a mutar en Lurkers Porque no tienen tierra No Ahí se equivoca Sí, pero el Fungal está bien El problema es que nos hemos quedado sin rango Bueno Vale, subimos Madre lo que hay aquí, tío Vale, igual que voy a necesitar los Lurkers, ¿no? Los Lurkers siempre vienen bien, tío Espera, espera Si no, la base de arriba Sabes de qué decir Eso también tiene Pero menos Hostia, que vienen los Fénix Lo dejo sin detectores yo, eh Ya sin detector Ya está el carro Ya no vale para nada Cuidado con el Fénix por medio Vale, está la Fénix, tío Que no nos vean Da igual Están cogiendo los refuerzos Pero me va a su lado Si le vamos a arrasar aquí Espera, 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 eh Ven a los otros La mama Voy tirando el scan, si no Venga, sabío Yo creo que tengo ya menos interceptores que ellos Me subo para allá contigo Yo estoy esperando un pelín para recargar interceptores No, el balazo Ufff, adiós ¿Qué me está atacando? Que vienen por detrás, ¿o qué? Te estás cruzando todos los carries por donde no... Sí, ¿verdad? Ya lo estoy escuchando, ya Cosas que pasan Intenta por lo menos que no pueda hacer más Ufff, pierdo todos los carries aquí, eh Vamos, vamos, con los fungals Bueno, a lo mejor los pierde él, eh Pues sí los pierde Sí, es que esto sí es el centro de ahí, no Cuidado con la bola Lo ha perdido, lo ha perdido también Tengo que hacer a los del principio por ahí corriendo por la base Si hace pilón puede ser uno de los grandes Madre mía Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 los carries de la otra hora, eh Atrás, atrás ¿Qué carries? Ah, joder, pues no lo veía Bueno, se acaba de casi Dentro también este ¿Cómo que está feo? Está precioso Uh, mala alergia y todo Ver ahí el platino, tío Pues entonces te doy alergia yo Querido Bueno, a ti te aguantamos No te preocupes Te queda otra Parece que iba a ser muy mal, ¿eh? Pero no No, está mal Venga, el naranja era maestra Ya vuelvo, ¿eh? No os asustéis Y se marchó Ya su barco lo llamó Ay, Novak Qué bien se come en Cáceres, Novak Madre mía Sigo que de locos, ¿no? Encima vas con Ada y te invitan a botellas y cosas Es genial Eso es cierto Te salió bien el tema, ¿no? Ostras, me salió perfecto Si es que Ada es VIP allí Es brutal Lo mejor que te ha pasado Lo mejor que me ha pasado este año Adi se tapa porque está cenando, ¿eh? O hacen un intento de... Que eres un chivato Hombre No, es que... En tu chat En tu chat hay gente muy maja Y gente un pelín cabrón Que lo sepas A los que adoro Pero... Yo soy de lo más majo que ha habido en Twitch Y en Stacups, sobre todo Yo he visto en persona a Novak dos veces Y puedo decir Que es igual de personaje que en el stream No hay pruebas Que demuestren lo contrario Lo mejor fue la primera vez que ni foto ni nada Ahí fuimos ahí a cena Buah, ya emborracharnos directamente Es verdad Fuimos al sitio ese con la yenga Ostras Yo me acuerdo solamente de tu amiga y decía Joder, tíos, es que sois iguales No sé qué, ¿sabes? Es lo único que decía Adelante Ay, qué maja Marisol y Rafa Uff Yo cada vez te enseño parejas distintas, ¿eh? Voy con gente distinta Sí, es verdad Porque otra vez fue otra pareja, ¿no? Sí, es verdad Sí, sí La última fue la de los Red Hot Que eran Dani y Lucía Que son el caos Que se vivían ¿Cuántas cervezas se pudieron beber, tío? Eh, tío Yo no podía aguantar ese ritmo Pues aquí Ocho por ahí Estábamos tú y yo con cuatro tercios Ahí en plan Bueno, ocho Ya, ¿eh? Pero venga, vamos a pedirnos otra, va Venga, va Es que no te habías sacado Íbamos por la mitad Y ya estaban pidiendo otra, ¿sabes? Que dices, tío Dame un chance, ¿sabes? Quiero vivir Con esa gente ya salí, tío Y ha habido momentos Que yo estaba ya ahí Que no podía más con mi vida, tío Y todo el rato me llegaba Un tercio a la mano De alguien de ellos, ¿sabes? Uno venía y toma Pa' ti Y otro Y otro Y yo, pero, tío Aquello era de locos, tío Lo digo yo Pocas veces he vivido tanto en mi vida, ¿eh? Bueno, mentira No, pero, joder Es que si fueron cuatro tercios ¿En qué? ¿En una hora y media? Literal O sea, yo te vi poquísimo rato Y yo salí con una cuajada de ahí Que flipas, ¿sabes? O sea, llegué a casa dobladísimo Claro, yo me iba de concepto Pero tú es que te ibas a casa A casa, sí, sí, sí Y yo, bueno, Novak Disfruta el metro ahí Buah, ya te digo Qué atrapada, tío Ay, qué guapos los redhocs, tío Que ahí pa' ya decía Que no se iba a cumplir la apuesta, ¿eh? Y al final Cómo ha cambiado, ¿eh? Vale, ya ves Bueno, hemos vuelto al mismo punto Donde empecemos También te digo Que somos los jugadores de Arabia Pero confirmadísimo, tío Arabia con la estrellita Sí, sí Es que se había quedado el grupo un poco tristón, tío Necesitaba tu vuelta Es decir que ha sido muy bonito Porque ha sido idas y venidas Se sale Bueno, que chavales Me tengo que salir de aquí Uf Ah, Kirky, ¿tú cuándo has tenido que salir? No, no, no Digo No, digo lo de Nova Digo que ha tenido sus idas y venidas el grupo Que dónde va a caer Y bueno, chavales, me voy y tal No sé qué Que ya por fin Y luego vuelve He vuelto, ¿eh? He vuelto trasquilado Pero he vuelto fuerte Y encima cuando se va Nova Que me acuerdo Cuando se va Nova, que entrada Sí, sí, sí Y ahora nos hemos quedado todos Además fue La entrada fue Como ¿Tú qué coño haces aquí? Digo Tienes su explicación Bueno, ya Ya, ya Ya, ya Yo no estoy diciendo nada, ¿eh? O sea, yo no se acabó el tema A mí No Bueno, la cosa es que Nova Tiene que pagar una cena Pero solo a ti O sea, a mí no No lo entiendo Sí, sí, solamente es a Kirky ¿Tú hiciste una apuesta tú con él o algo? No, ya está No, pero yo le animo siempre Tú a García solamente me tienes que hacer la ola A mí cuando aparezca por el barriasta, ¿sabes? Hombre Sobre todo si llegas a Cáceres, tío No, esa tiene que ser en Madrid Y no quiero tenerte dos días de viaje Que sigue Mira, que se viene aquí a Madrid Y de aquí cojo el coche Y tres horitas para Cáceres Bueno, si eso es verdad Además ya se sabe el camino Lo que haces por beber vino gratis Y por comer jamón, ¿eh? Joder, es que está muy rico Yo haré eso Además tiene que haber arañas ya allí Si voy es eso Iré a Madrid primero Y ya de allí me iré para el otro lado Sí, ¿no? Si lo coordinamos Yo, yo Lo que pasa es que primero me tengo que sacar el pasaporte, ¿sabes? Tío, siempre acogemos a los ucranianos Que vienen Aquí yo tengo que decir que Tal cual hablo y todo eso Parezco de todo menos catarán, ¿sabes? Bueno, en Madrid te llevamos de... ¿Sabes? Ahí con una gabardina, un sombrero Que no se te reconozca ahí Sí, claro A ver, que vuelvo Di a la Madrid de vez en cuando, ya sabes Nada, eso... No hace falta No es necesario eso Me opongo Antes digo que soy del rayo Bueno, venga Uy, pues está... Lo mismo duele esta semanita, ¿eh? No sé, un poquito A ver, que puedes decir a la Madrid Pero también puedes decir que eres del Atlético No, no, no El partido de la buena... O sea, del equipo de la buena gente No, no, no Kirky, tú no quieres volver a mi casa, ¿verdad? No, no Tampoco No, 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 no Por favor, yo el día que... El día que venga por tu casa O sea, me llanto con el ritmo del Atlético Bueno, Kirky se salva porque mató una araña Y eso es Eso para no hacer mis respetos Mi colega, el diabético No estaba por la labor Escucha, tu colega Pudo saltar por el balcón Igual que yo, ¿sabes? Es que la diabetes contra las arañas no puede Ya, ya Ya, ya veo Hostia, te cayó bien Juanjo, ¿eh? Sí, pero... El momento de araña fue lamentable Pero muy lamentable Mucho La verdad es que Debe decir que esa araña Era bastante grande Hostia, que esa lleva aquí Cinco meses sin darme cuenta, ¿eh? Ese está comiéndose el paté de jamón ese Estaba fuerte Pero una zapatilla es una zapatilla No sé si quiero seguir Sí, pero vamos Que intentaste meterla debajo del armario Para no matarla, ¿eh? Reconócelo No, no, te dije Cuando salga me avisas Mi prisa no tengo Eh, hay Zer Que no lo he mirado No Aparte de Kirkip Eh, son Hostia, les han salido Tres random, tres Terran En serio, tío Un poco de pereza máximo Pues sí Pues nos jugamos Hombre, no Pues porque soy Terran, ¿eh? Pfff Quiero ir con el River Pero no, no No sé cómo perder el Black Yer Ya juego defensivo Ah, ahí De ellos, sí Bueno, va en camino Vale, ya tengo las queens Ya puede venir ¿Qué pasa? Me he cancelado Quiero cancelar un tecla, porque me equivocaba Me he cancelado también la barraca Y tiene que venir aquí el Reaper Ha salido a escotear, eh, te va a Kirky para ti Ningún problema, es bienvenido No va para Novak Se está marcando un escao con el Reaper No, por nada Me he quedado muy bien, la verdad Qué cagada con los suplices a mí me corto pedico son mis estantes claro lógico y la mata y la mata no tío no se provoca un lagazo a todos del copón mi router me está odiando no digo nada voy a ver que se encuentre por allí que sigue el reaper ahí en serio por poco tiempo que que lo que hago lo que me voy a hacerme unos panes primero o algo si eso si luego si me pongo pronto que hacemos la nuestra lo probamos en tres pesos tres o qué que vais a hacer para acabar la partida rápido es que hay que irles a dormir jajajajaj no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo eso Ya tengo mine Ahora voy todo el día loca a trabajar Y esto ya no hago más que otra cosa Mal Bueno, realmente bien, pero mal Que mal trabajar y eso Y eso Uy, acaba de ver todos los lurkers Bueno, eso no da igual que todo lo vea Sí, así más miedo va a tener Si el lurker, lo peor es verlo antes No sé si esa posición es muy buena No Pero he echado para atrás, he echado para atrás Y si salta encima de los tanques Me está poniendo nerviosa Se están matando Ah, bueno, sí Ah, coño Que estos no son míos Y los battle queenses que tiene ahí Ah, mejor de los tanques de atrás ¿Cuántos hay? Unos pocos Me preocupa más ya es el juego aéreo No, hombre, no Que me he perdido por aquí Mira, te has... ¿Por dónde empezar, eh? Necesito que alguien me defienda de los battle cruises Yo es que la... Los otros me revientan, eh Yo me he tirado, me he tirado, me he tirado Me he tirado, me he tirado Pero no te tires solo Pero me he tirado por los tanques Si me dice que me tire el puto Que yo me tiro Necesito que me defenda ahí de lo de arriba Lo de abajo lo sobrepaso Ay, mejor Minazo Tío, sigo traumatizada con las minas Que lo supáis Cía por atrás, cía por atrás Sí, sí Eh, voy a sacar algo Que he perdido todo ¿Por dónde empezamos, Peterina? Uff, uff Claro, es que... Uff, es que no sabe nada Es que ha cambiado muchísimo todo El único que no ha cambiado nada Es el Kierke Que sigue igual Eh, eh Voy a pillarle eso de abajo Me he quitado la base entera, eh A ver cómo paro yo Me habéis asustado al final Sí, sí, no, no, no Hay cosas muy tochas Ya te la contaremos Fuera directo Bueno, pero estamos bien Estamos bien Sí, aquí seguimos Pero... A que me estoy yendo a la... Tú puedes arriba, ¿no? No, no vas Eh, bueno, me has tirado la base entera No, ve tú con no vas Que yo estoy bien Te pensaba que querías hacerle abajo, tío Me he dado la pinta completamente Eh, hay que empezar a tirarle bases Mira que están pillados Voy para arriba O sea, esto hay que empezar a tirárselo Bueno, están pillados a las nuestras ya Sabías que estamos fuera, ¿no? ¿No es fuera? Mira que voy Sí, sí, estamos Vamos El lado de abajo lo tengo yo entero, eh Yo iba a decir que ellos no tienen más que nosotros, eh Vamos a seguir probándolos, eh Yo el problema es eso Que no tengo bases Lo que pasa es que yo no estoy haciendo más que palmar y palmar Yo también Contra la mech O sea, que si se pone ahí, tío, no llego O sea, le voy jodiendo, sí Pero él también a mí Se mueve, eh La mech ahí, lo ves Se me tira B.O.I.M.E.C A ver si llego Te ayudo Ahora me faltan más vans, tío Joder Buen Bling Sí, pero tiene mucho Mucho, mucho Bueno, el problema para mí ahora es la Bling Lo está que sí se los he quitado, pero... Me la llevo No queda Uff Tiene mucho, eh Tiene mucho La verdad Chuy, chuy Y el verdad ya lo supe aquí Madre mía Madre mía, qué tanques, tío ¿Qué dices? Tiene muchísimo Muchísimo Bueno Bueno, me pillo por otros Kirky, sabe lo que toca, ¿no? Lo hemos intentado Sabes lo que toca, ¿no? Oye, ¿me lo podéis explicar? O os aplaudo y ya está Tú aplaude Qué bonito ¿Cuál era la...? Ahí está, segura Está cual Ostras Vale Lo desfoqueo Y para que veas Te la voy a poner a la Darcia En grande y todo No es necesario No es necesario Sí, 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 sí Hoy que me viene Rollo funeral O la pongo ahí Pondía que vengo de negro, tío Mira que normalmente no vengo de negro, ¿eh? Y yo soy muy cucaracha Qué bien a sonar esto Fuera de contexto, ¿eh? ¿Por qué? Nada, es igual Vamos a dejar Imaginar Nuestros espectadores Este es Adi No hay problema Bueno, mientras Adi le da Voy a buscar algo para papear Vale, ya he cogido la enderecha No te preocupes No te preocupes No te preocupes Y la beber No te preocupes No te preocupes Vamos a dejar �ime I Como Arrib같 Mira, ahí el stream. ¿Qué pasa? Mira, mira que tengo pa' aquí. Mira, mira. Joder, ya estamos, tío. Si es que hago bien en no mirarlo. ¿Puedes comer algo que no sea una cerdada algún día y que no me dé envidia? Pregunto. Y encima que me lo pueda permitir, ¿de qué te parece? O sea, te puedes comer una manzanita, una zanahoria, un plátano. No he probado ninguna de esas cosas. No te quiero. No, tranquila. Escucha, escucha esto bien. Escucha, escucha esto bien. Es que... Si es que yo no sé por qué me veas bien. No lo entiendo. Nunca lo he entendido. Llevo ocho años puteándote y aquí sigues. Son como esas amistades de amor y odio. ¿Eh? Bueno, odio no, tío. Bueno, ahora mismo sí. Un poco. Pero me dura lo que tú duras las galletas. Y el primer día que me conociste, eso sí que fue odio. Ese día sí te odio un pelín. Bastante. ¿Quién? ¿Quién? Es una verdad corta historia. Y eso fue culpa de Libby, no fue culpa mía. No, perdona. Libby fue seguramente el único puto día que se portó bien. El único. A mí Libby me dijo. El pobre. Hazme de sparring. Pues, ¿qué dice el sparring? No, dijo. Haz esto porque le voy a enseñar esta build. Y tú hiciste lo que te dio la gana. Cualquier cosa. Menos lo que te había dicho. Y fue como... Pues vale. Presuntamente. Presuntamente. A ver, si le dejo a Novak. Juega normal. Claro que le hizo un bolino a una barra. Creo que le dijo que no hiciese ningún chis. Que no hiciese ningún que saco. Y obviamente, claro. Es que pedirle eso a Novak es absurdo. Tiene razón. La culpa fue de Libby. Solo tiene que haber pedido a cualquiera menos a ti. No hay gente para pedirle... Juega como si te faltaran neuronas. Al bloque no ha llegado a máster, ¿sabes? Escucha. Ahí va un... ¿Has visto el cuchillo? Mirad, Kirky con cariño, ¿eh? Sí, sí. La cena está subiendo de precio. Si tú sabes, tú y yo sabemos de verdad, que no va a haber cena. Solamente va a haber alcohol. Sí. Y me parece... Ah, no, no. Escucha, no. Este, dale de cenar, ¿eh? Que si no, se pone cual zombie. Que no ha hecho, pero que he hecho. Bueno, y cuando cena también. Pero si no hice nada raro. Yo te digo que si llega a bajar algún vecino a abrir o a salir de su casa cuando llegasteis, llama a la policía. Pero eso no tiene nada que ver con la cena. Eso tiene que ver con cinco copas. Ah. Y que estaba bailando... Esto de una retirada a tiempo es una victoria. Creo que no lo he dicho nunca con más razón y con más sentido. Dios, Novak, tío. Que Hada se pone como los perritos cuando hay tormenta. Que se meten debajo de la cama y se asustan, tío. Es igual. Se te abraza ahí. Me dan miedo los trueros. Escucha, y con las arañas me subo al sofá. Y con las dos cosas a la vez flipas. Yo si os dais cuenta, llevo ya diez minutos comiendo galletas callado. Y el estilo lo sigue lanzando a vosotros con tantos intimidades. O sea, yo simplemente estoy aquí... Sí, sí. Es por no escucharte a ti comer galletas, tío. Pero... Y no le dará nada, tío. Ni tendrá colesterol, ni nada. ¿Qué va a tener? ¿Está sanísimo? Está de colesterol. He sacado cero. Doce he sacado de colesterol. He sacado en la analítica. Pues está un poco bueno, ¿eh? Me ha dicho que está de puta madre. Así que... Se lo ha dicho así el médico. Claro. Por cierto, son los mismos Kierke y mi niño. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Correcto. Vamos a morir. Ya está. Asumidlo. No pasa nada. ¿Morir? ¿En serio no me vais a decir lo que vais a hacer? No. No. Joder, pues nuestro... Yo aplaudo, ya está. Saco los pompones. Sí. Tú prepárate que eres el... El... Vaca. Esto no sale bien siempre. Tú si me te limítate. A decir, dame una N. Dame una... Digo, dame una O. ¿Nada? Navak. Navak. Joder, llevo... Llevo ya ocho años con este nickname y aún no sé de... A los restísimos. Ay, Dios mío. ¿No es con el string de Navak? Próximamente. Suena raro, ¿eh, tío? ¿Qué dice Starcraft? Oye, no. Así no, ¿eh? Así no. Yo he cagado a la build, ¿no? No me extraña. Llegará. Joder. Pues luego, Petirina. Si te puedes cazar más tarde. Luego ya te explicamos todas las aventuras y es el de haces que hemos tenido durante este año. Ha sido más intenso que el año de la pandemia y no es una coña, ¿eh? Totalmente. Encantada. Buah. Pues tenemos comer para luego. No, pues a las doce y media echamos a Krik a dormir. Buah. Yo me levanto pronto, así que me iré ahora. Era broma. Yo también. Yo me levanto prontito también. Yo no, pero me la suda. Pobre chico. Oigo, he hecho un curro. Eso me ha pirado. No, pues yo si quiero Petirina y lo de Nadie no puedo contarlo. Tiene que contarlo ella. Hombre, claro. Hombre, claro. Ahí, Reaper. Va para allá. Sí. Sí. Pero si son dos marines sueltos. Sí, lo toco yo, lo toco yo. No, digo vosotros. Yo estoy con mis cosas. Ese River está más. Uy. No jodas. Pero los perros que quiere, que quiere. Es tonto que. Saben que vamos tolín, eh. Sí, no. Me han visto ya pasar. Se la encontró por el camino. No, pero digo todos. Yo también. Yo también, ¿no? Que si no me aburro. Por qué sobra. Cariño. Tenéis que hacer eso. Vale, este, la espada, ya está muerta. Hasta que no venga Novak no puedo subir las rampas. ¿Quién es Novak? Novak. Exactamente. Te he visto ágil. La has tardado, eh. Pero he visto ágil al final. Voy para allá. Me encanta este bunker rollo. Como que sirviera para algo, ¿sabes? Ahí va un bunker. Estoy llegando ahí. Proclamo esto a mis planas. Tiene ya el prisma y yo no tengo ni el. Sí, pero no ha hecho ni los pilones. Ni el acceso. Va a warpear, pues yo. El tanque. El tanque. El tanque, el tanque, el tanque. Bata, el tanque, el tanque. Dale un par de golpes que estoy con el... Este ya está. Estoy perdiendo todos los perros. Os toca a vosotros, ya. Sí, no. Estoy perdiendo los perros. O sea, eh... Novak me estaba pegando a mí. Perdón. No, no, es que tiene gente detrás. ¿Tiene tanque o algo plantado por ese lado? Madre mía. Qué desastre. Me he creado, eh, tío. Es el difícil. Bueno, ese se ha llevado buenas hostis, pero debemos acabar con ellos. Están sin expansión también ellos, eh. Estoy volviendo. Y tienen aquí arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, tienen ahí. O sea, a ver si lo puedo hacer al 3-15. Sí, sí, súbete, súbete. Ya está, ya está, ya está. Me tiro. Perfecta. Mira, tienes otro tanque. Ya lo suelo, eh. Ah, pero lo he perdido todo, eh. A ver si viene... El problema es que me conviene el superipos y no voy a warpear, si no me lo voy a ganar en la partida ahí. Me he dormido yo. Bueno, eh, paso a macro, eh. Sí, sí, vamos a ir a cambiar. La cosa es que son dos... Sí que tendrán expansión los Tardans, eh. No, estoy vigilando todo. No, hombre, ahora no. Hace cosas, chicos. El suelo. Ahora sí. Oh, oh, oh. Adiós. Pues cuando quiera ahí me meto Discord y me pongo un poco aliado. Dale, perfecto. Sí, sí, es ahí, es ahí. ¡Uy! Ha vuelto de golpe. He regresado, tío. De entre los muertos. Me está dando por muerta ya, eh. No sé, no entiendo nada de qué le pasa a mi conexión ni a... No sé. Oh, ese tanque. Algún alma caritativa que se dedique a temas de estos. No. Eso es porque me he comido un Warfeo, que si no... No, no, no te estompábamos. Apoyamos. ¿Para coño se hacía? Ah, es que empezó a ir a hacer la vuelora, eh. Me han ni me acordado ni de dos pilones. No, no. No. Vienen coches, yo eso no lo paro muy bien, eh. Por la puerta. Bueno, sí. Están por aquí. A tu base. Qué bonito. Hay un valiente, coño. Hostia, chaval. Cuidado con los tanques, eh. Tienen muchísimos tanques. Tienen muchos tanques. Voy cancelando esto. Tú con los links para la parte de atrás, eh, Kirky. Joder. Es mío. Se lo plantan los tanques. A que los espero aquí. Buah, 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 buah. Madre mía los tanques, tío. Pegáltese ahí, pegáltese ahí, pegáltese ahí. Los marines los pierden. No, pero aquí... No... Esto no lo voy a hacer. Espérate, espérate. Aguanten. Qué bien. Joder. Chacho, qué buenas que han hecho. Me cago en diez. Hoy fallo, tío. No, tío. En serio. Ah. Ah. Lo siento. No sé qué pasa ahora reinicio, tío. Muy buena. Sí, este. Hombre. Ja, ja. Buenísimo. Buenísimo. Qué ha pasado, amigo. Qué ha pasado. Qué ha pasado. Qué buena. Cómo me gustan los de Teja de Estiempo. Qué buena. Cómo me gustan los de Teja de Estiempo. Mi conexión será una mierda. Pero mis CTs son muy buenos. Ahí ahora que la calma, eh. Que ahora ellos... No sé si es que han... Han pusheado de más, pero... La han podido liar parda, eh. Ok, yo voy a hacer que no cojan las bases de fuera. Así que me voy a fallar un poco. Es que... ¿Qué tienen ahí? ¿Te gusta el Watt? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos que volver a hacer engage. Vale. No tenemos que regrupar todo. Tío, estoy salgando colosos. Ya tenés claro que antes o después esto me va a echar, eh. Sí. No sé por qué. Además, siempre me pasa la misma hora, tío. Eh... Para aquí. Esto es un malo de ese. Esto es muy malo. Vale, no me esperaba tanto, tío. No hay joyas a cantantes, tío. Ahí ya tienen, lógicamente, detectores. Aguanta, aguanta que estoy con las baterías ahí atrás. Sí, sí. Yo a ver si me sale la carga, tío, por lo menos. Bueno, si yo con las baterías ahí puedo aguantar. Chico. Voy a meterles mientas detes en base a ver si se lo cuelo Me ha visto la base de arriba, tío, que supo Necesito salir Solo tiene un tanque ahí de mierda Se me suben arriba, tío Yo estoy en su base con detes Vale A mí es que me están atacando todas las bases que tengo por el mapa O sea, a mí me han metido un rumbay Me está reventando arriba con dos mierdas de este a los En serio, tío Es que no lo que no sabemos es lo que tienen Es lo que no sabemos ¿Otra vez? Sí, voy a tener prima ahí Madre mía, tío Es que no os quiero dejar tirados, pero voy a reiniciar en cuanto pueda Sí, sí, la han quedado Este prima va a ser muy guardulero No, 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 no No, 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 no족ía, pasa Pero vamos a ir Tienen ya terceros Sí, claro, tienen que empezar así Vale, creo que si no voy ahí más contigo Pasan a falta un prisma y un todo Hay algo rojo ahí Me lo veo, Julio Hostia Que pereza el flume que esté, tío Ya que van a eso ahora y mortales de dos en dos, tío A ver qué pasa aquí, tío Igual les estoy entreteniendo aquí un ratito, pero... Pero no Mira, 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 mira ¿Puedes llegar hasta ahí? Se me ponen ya enfrente, eh? Ya lo sé Ya pierdo esto No, lastima No, 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 no Uff Esta le he liado yo, eh, lo reconozco La he liado yo, la he liado yo Esta partida le he liado yo Que si no se te va a acabar el paquete de galletas nunca Lo acabo de abrir Joder Ay Pero es la última Nada más me cojo tres galletas solamente Ah Ahora que se me está rompiendo toda esa cala del paquete, tío Eso me da muchísima valga Ah Ah Esto le he inserido, soy bien Venga Ah También ese mapa es un poco malo La rampa única esa fastidia Me cago en la puta ¿Qué pasó? Ah Ah Oye Pitiline, ¿ya no juegas o qué? Oye Pitiline, ¿ya no juegas o qué? Ese uff ha sido... Yo ya no juego nada Ya lo veo Yo no juego nada, ¿ves? Oh Pues hay que volver, tía Que yo he estado también un tempito sin jugar y hay que volver Uy, pero hemos estado un tiempo nosotros, ¿eh? Tres meses casi, ¿eh? Si intenta... Tengo ganillas Esa es la puta, tío, joder Pitiline Es que a puta Aquí estaremos, nosotros ya sabes, ¿eh? Tus compáis Yo también que estudia en el Calm más que en otra cosa Pero está complicado con todos ya, es que cuando no se puede... Difícil con mucho que se quiera ¿Del equipo de Heroes? Esa es una broma, ¿no? Pues no ¿El equipo de Heroes es donde estaba el Ake y el... Sí Bueno, te iba a decir, seguro que tenía a alguien malo, pero no Bueno, lo mismo, ¿no? Sí, sí Y más a estos, ¿eh? Por cierto, no te escucho, fujillo No sé si soy yo Puede ser, ¿eh? Puede ser También es que me tengo que acercar muchísimo al micrófono Tengo gusto para que no se escuche nada fuera de lo que es el micro Entonces, me pasa un poco, se me ha ido la mano Me tengo que acercar muchísimo al micro O gritar un poco Pero no pasa nada, yo os quiero igual Jajaja Hombre, todo se mentira, ¿no? Bueno, que no me la lies, ¿eh, ahora? No Ah, este también es imposible No, eso no es súper convincente, tío Este también es otra mierda, tío Otro mapa de rampa única Pues vamos, hacesela grande, socio Es que aquí, lo malo Lo que no me gusta es que te tengo que esperar Ya no es por... esperarte Eso también me lo has dicho en la cena, ¿no? Bien Bueno En serio, tío A esa cena me tenéis que invitar, yo me la pago, ¿eh? Pero a esa tengo que ir No, no Que me están atacando Déjame a Toby Hombre, esta queda una cosa, Abby Ya que voy Haremos un 2x1 Hombre, eh Además, en Cáceres siempre hay cosas Eso es cierto De hecho este finde me voy a perder una que me gusta mucho ¿Cuál? Un mercado medio, vale Y no sabía que era ahora, tío Pensaba que era más tarde Sí, sí, ostras, es verdad Si vosotros queréis venir Pues lo han adelantado Normalmente es en diciembre Pero no sé qué ha pasado este año Bueno Y el siguiente Está Orteralia Que es un festival de música ortera muy divertido Música ortera, me gusta como Ortero Sí, 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 tal cual O sea, niveles, Leticia Sabater, Leonardo Antes Ostras, tiene nombres mí Efectivamente Tiene nombres mí No sé quién venía este año Pero es que son la mejor música Jochemi que anda por el chat lo puede decir ¿Quién se lo sabe? Una cosa que tenemos por aquí El... Vamos a atacar por aquí Que es Zer Que no se puede cerrar Es que la velocidad me tarda todavía mucho Es que mía que eres malo, eh La velocidad tiene que estar ahí ya Ay, tío, tenía que haber reiniciado antes de jugar He o muerto puesto cierto Zer ¿Qué hará, tío? No sé, tío Yo no sé qué conexión he puesto Pero es una mierda Pero es una mierda por la noche Hay una hora en la que me tira siempre No sé por qué Muchos rippers, eh Vale, vale, pues aguantame entonces Ahora Vale, ya estoy respirando Yo no pienso aparecer hasta que no haya que rematar, eh Me quedo con los de fuera pegando mientras... Qué bonito ha sonado eso, tío Vienen celos Vienen celos andando ¿Los ves? Chicos, ¿alguien? Voy, voy, voy ¿Pueden parar los celos andando? Que vienen arriba Eh... sí, sí Espera Espera, ya puedo yo, ya puedo yo Voy para allá con el primer Es que me ha sorprendido lo de darse ahí Yo entro a rematar Hombre, claro En la piñata esta, ya que estoy Venga, que ya empiezan a tener cosas Uy, te paga nerviosa Mira, es que hay coches Hay coches Voy a tener que ir antes, tío ¿En serio? No No te quito a ver Uy, eso oscurre Me voy a poner el terra Esto se está ya un poco... Bueno, pero... Me toca a mi quiero ver como en antagonista Bueno, ya no tiene curros Ahí ya estaría Joder Con los saltitos del Reaper, tío Qué pesado Ese tanque Ese tanque Ese tanque ¿Dónde va? Que se lo lleva Adiós Ah, pero que está produciendo este Sí Oye, para que se viene a la mente Si ha gustado algo de Kaimi Hostia, Kaimi Alguna vez se le metía jugando al LOL ahí, ¿sabes? Pero no sé Sí, alguna vez se ha hablado con él ahí O ha hablado por... Estaba compitiendo otra vez en Supli, creo O alguna partida se ha echado No tengo ni idea En el grupo de Supli ha hablado alguna vez Puede ser a ti Puede ser a ti que tengas algún problema de conexión Que te veo con la cámara ahí un poco mierda No lo sé Puede ser, pero vamos seguramente Ya te ponemos en pantalla grande Para que te podamos disfrutar Completísimamente Ahora que parece que me estoy quedando pillada Joder, qué bien No, no, se te ve bien, se te ve bien Que no sé qué hacer, no sé Es que va a ratos, tío No sé qué le pasa Yo creo que voy a dejarlos Voy a dejarlos Barry Brava, es verdad Será ya Raúl, Raúl, tío Pero Barry Brava no escute A ver, luego Vienen cosas, tío Cosas Barry Brava mola Vuela Cobre la disco, vuela Pues es muy chulo Es un festival súper divertido, tío Bueno, ¿y cuándo has dicho qué es? Este fin de no, el siguiente Va, estoy ocupado No voy a preguntar, paso Me voy a una fiesta de música de los 80 Hostia Eso es tan guapa, tío Eso es tan guapa, tío Hay música disco de los 80 Que no lo he dicho hoy Eso es tan guapa, tío Aún mejor Tú y yo sabemos por qué vas a una disco de los 80 Pues, para buscar una Darcia No, específicamente Ah, vale, vale Es que... Este es moderador, ¿verdad? Es que no lo puedo echar No lo puedo echar de discor o algo Por lo menos para quedarme a Gucho, ¿sabes? No te puedo banear de la vida Te acaba de llamar Pues sí, soy de los 80 Y con mucha honra, querido Ojalá Tuviéseis vosotros la música que teníamos nosotros Pero, ¿de principios o de finales? Del medio De la mitad Gucho Lo tengo aquí apuntado, a ver Es verdad, tío Que tenía apuntado mi cumpleaños O sea, casi me sacas, no, casi no Me sacas 10 años Sí, 9 12 de junio del 85 37 años, Géminis Búfalo de madera Tu próxima ocasión será un lunes Es un fricazo, tío Oye, hemos perdido a Kirky Sí ¿No? ¿Cómo que no? ¿Me habéis perdido? ¿Qué? Sí, digo, en el juego Sí, sí, que me salgo yo Ah, vale, vale Y Novak, espera, Novak, Novak Novak, que esté prontito además En nada En enero No, en enero o diciembre, perdón Diciembre, diciembre, diciembre Eso, 27, es verdad 27 de diciembre del 94 27 años, Capricornio Perro de madera Y su cumpleaños caerán un martes Muchas gracias O sea, además estuvimos con la coña de que Un poco más y te vas al día de los inocentes Sí Ah, pero lo bueno de Novak Es que se te olvida felicitarle Y le felicitas el 28 y estés inocente Joder, Kirky Perdona, se me ha ido, ¿no? De verdad, tío Menos mal que me arreglé los dientes Antes de empezar a poner la cámara Cuando está Kirky Tenía los dientes más Sí Además fíjate si soy Si soy desgraciada Que me puse el aparato este transparente Para que no se notase el in misalign Y justo vino la pandemia O sea, me he tirado dos años encerrada en casa Con un aparato transparente Y cuando salía con una mascarilla En fin, cosas que pasan Bueno, pero... Que no pasa nada Yo creo que te iba a hacer Si tuvieras los dientes mal No, tío, porque me río hoy No... No puede ser Ahora me da menos vergüenza reírme Vamos, que he dicho una cosa bonita He dicho que me haces reír, coño Por una vez que te digo algo bonito Sí, sí, sí Con todo lo que te hicimos reír ahí Que bien no nos pasa nada A mí me encanta como es Que Kiki se mete en un pozo el solo, ¿sabes? O sea... Además que... Que fui arriba... Y me trajo Se resulta porque estamos mucho rato más Que son las doce y diez Y doce y cuarto, ¿no? A tontería Sí, sí, no, no, no Que mañana tengo que Ser una persona decente Y currar Joder, otra vez Verdad Que... Ya descubrí en qué trabaja Ada, por fin Tenía que haber reiniciado, definitivamente ¿En qué trabaja Ada? ¿Adorsi? ¿A Kirky? Es... Es... Ideóloga ¿Qué, por cierto? ¿Le decimos ya cómo descubrimos el nombre del Kirky? ¿O qué, Adis? ¿Qué? Su nombre real Su nombre real Se lo dije Creo que se lo dije No me acuerdo ¿Pero sabes lo que te vas a decir de todo a Orcia? ¿El qué? Que lo busquen en su Instagram, ¿sabes? Porque tampoco me acordaba yo El puto Frank Dios, que digo, va a venir a mi casa y no me quiere decir cómo se llama, esto que mierda es, no puede ser cierto A mí lo que me sorprende es el nombre de Ada Me deja loco ¿Por qué? Porque no me lo espero Bueno, tío... María... Escucha, pues es el más típico que hay en España Pero por eso, no tienes cara de María ¿Me está llamando rara? Bueno, yo realmente me llamo Manel, ¿sabes? ¿Para llamas? ¿Para llamas? Manel En el DNI Pone Manel Sí Bueno Vidapeyocha, morro Tienes un nombre como de camionero o algo así Me he quedado un de estampa Yo como que Ali, como que voy a ir para allá, ¿eh? Bueno, me voy de verdad Te voy a dar mi dios ¡Hala! Venga, descansa tío Sí, a lo mejor nosotros... ¡Adiós! Bueno, nosotros a lo mejor hacemos esto, también lo iremos dejando la llama Sí, 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 sí Besito Venga, que bien Voy para allá a ver que me encuentro que son Terran y de esto Pues, de tasa punta pala, ¿no? Meteremos Vamos a ver que... Mmm, que bien un Z para terminar Tiene, ¿eh? Tiene más de lo que yo esperaba Vale, pues cambiaremos Cambiaremos ¿Qué tiene? Estoy viendo, pero... ¿Kukas son lo que tiene? Kukas y... Y bio Ouch No sé, yo creo que con eso sí que le ganábamos, ¿eh? Vente, vente Tiene más por detrás, pero... Pero tarda un poquito No ha pasado, ¿no? Es para ir haciéndole ya daño Tiene más por detrás Joder A ver si me llevan... Vamos caminando por detrás Siempre te clave primero, Adi Oh, Dios Vale, nos salen con los curros Un poquito de Gitlan Run ahí Tío, ¿cuánto se ha tardado el blink? No me lo puedo creer, ¿eh? Necesito salvar ese... Es un tanker Y además, todo el camino Lo voy a hacer Y ya estáis Acá lo va a hacer Lo voy a hacer Desde elvernal Lo voy a hacer Esas Un momento ¡Qué va a hacer! Y ahora Llegará Los refuerzos, tío Pues seguro que sí, porque ya se nos viene más Ahí, ahí, ahí Aquí idiotas hoy Vamos, para adelante Pero prima, ¿no te lo pides? Eso es, venía He llevado al pollo otra vez Un bichito Me voy a warpear Los tanques ya me gustan No, los tanques ya me gustan Eh, échale, échale Uff Estoy viendo de escape La pregunta es que ¿te han ganado? Serio, me estoy comiendo A ver si puedo ir Tremendo suple, tío Pues nada, plan B Qué pereza, tío Tiene que hacer plan B, este Podrían haber muerto ya, coño ¿Qué vas tú para...? ¿Qué vas a hacer? Colo, no lo intentas Es que podemos volver para casa, eh Inclusive Aquí ya poco... Nada, es un link solo Ah, si es un perro, tío Ah, yo no quiero dar más aquí ahora Échate el blinque para atrás Nada, blinquea para atrás y olvídate De hacer link Ni siquiera lo intentes Vamos a ver los inmortales Vamos a ver los inmortales Sí, vamos a ver los dos con la misma idea, ¿no? Sí Tío, es que me está poniendo negra Perros O los tanques No sé si es que la va a requerir Ah, qué Me cago en Dios Vaya, vaya me esclito Madre mía Espérate, que no Que voy a intentar hacer la de antes Molesta ahí, molesta ahí O no moleste Espera Que voy a lo bruto Ah, no Tienen, tienen detector, tío Necesito quitarle el detector Detectores al joyo CER Ay La verdad que estamos un poco fuera, ¿eh? Sí, sí, sí No, y yo con ese discurso Que he hecho Intenta quitarle el detector cuando puedas El detector Si el detector Bueno, da igual porque ya me ha visto Eso lo puedo quitar Si tienen scans Adi No, la gente Los tanques de atrás los ha perdido Pero tiene, pero tiene mucho Lo ha tirado para atrás, ¿eh? Lo ha tirado para atrás, ¿eh? Se ha dejado por aquí Y estas aquí Estas aquí Ah, mira, está aquí escondido, ¿eh? Es que está aquí escondido, ¿eh? Hoy, coño Que te quito el min a ti Es que las he quitado antes Voy a abrir el oro, tío Voy a abrir el oro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, tío, estoy sin gas. Voy a cerrar solamente, que tengo 2 Colossus ya. Tenemos 3 Colossus, me están llegando otros 3 más. Vale, vale. Vale, vale, vale. 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 Tú por delante, vale. Por los tankers. Oh, por lo que tengas. . A ver, ¿tiro? Sí, sí quedo. No sé si alguna tormenta ha llegado a su sitio, tengo mis dudas. No, pero... Ahí. Yo estoy muy verde, muy muy verde, pero oye, ni tan mal. Bueno, había que intentarlo. Sí, sí, sí. No, ya te dije que eran amarillos, pero estamos... Yo sobre todo estoy muy verde, después de dos meses y cuatro. Sí, claro. La culpa es tuya, seguro. Ya te digo que sí, cien por cien. Cien por cien. Bueno, corazón, vamos a despedir. Sí. Y... Bueno, hay que curras. Sí, eh. Te parece que no, eh. Pero echas tres partidas y como si te alargue una un poco de más, ya a las doce y media, eh. Ha sido larguita, en general. Sí, sí. Yo creo que la idea era hacerlo lean, ¿sabes? Pero... Bueno, esa era vuestra idea, que si no me lo decís, pues no... Claro. Ahora va a ser culpa nuestra. Sí. Pues bueno, señores. Gracias a todos por estar este ratito aquí conmigo. Adi, como siempre, muchísimas gracias. A usted, por traerme. Ya haremos hablando para otras noches. Y a ver si ganamos un poquito más. Bueno, chicos, lo dicho. Descanse y buenas noches. Adiós.